Como una situación insostenible, catalogaron los consumidores a la hora de adquirir dos artículos por persona en diversos abastos y supermercados del área metropolitana. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, un gran número de personas se aglomeró en los negocios para comprar 4 kilogramos de detergente y los paquetes de pañales de 20 unidades, en 65 y 90 bolívares respectivamente. Con este número yo tengo que hacer la cola, el 282, mire la cola ahí, esto no es posible. En estos últimos días, ¿cuántos establecimientos diarios tiene que visitar usted para poder comprar pañales? Donde vea la cola, donde vea la cola, pues ninguno tiene, donde vea la cola, así de sencillo. ¿Qué otros productos ha tenido que también hacer cola usted? Ace, harina pan, arroz, esto es grave, esto es grave, es insostenible. Sí, desde esta mañana estaba en Barcelona, en Farmatodo, pero había demasiado despelote. Y entonces tuve que venirme para acá, pero conseguí mediano, porque no conseguí extra grande, que es el que yo necesito. Tuve que comprar ese para venderse a la otra persona, para no perder el viaje. Y para conseguir el detergente, sí, hay que buscar muchos establecimientos, pasearse por los supermercados a ver qué se consigue. Reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuategui Noticias.